Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo encontrar mi dispositivo Windows perdido o robado, rastrear computadora. En algún punto de nuestras vidas hemos pasado por la situación de perder un teléfono o que nos lo roben. Desde hace algunos años no se podía hacer nada y nuestra información quedaba completamente expuesta. Pero déjame decirte que en esta ocasión en particular y gracias al avance de la tecnología tenemos muchísimas herramientas que nos permiten poder encontrar nuestro dispositivo de una manera sencilla y todo mediante internet. Y en el caso de los teléfonos móviles podemos encontrarlos, bloquearlos, etc. Y déjame decirte que esta tecnología se ha estado adaptando a nuestras computadoras para que de esta manera podamos encontrar una laptop sin ningún tipo de problema. Y esta es una de las consultas que nos han estado realizando muchísimas personas. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como sabrás, Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo bastante interesante. Ya sea para trabajar, estudiar, etc. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo encontrar mi dispositivo robado de Windows. Y es que déjame decirte que es mucho más sencillo de lo que parece. Para esto lo único que vas a necesitar es que en tu computadora esté habilitada esta función. Aunque déjame decirte que en la mayoría de los casos ya viene activado por defecto. Pero la función la vas a poder encontrar dirigiéndote a los ajustes. Y una vez acá, lo único que debes hacer es venir a la sección del buscador y escribir encontrar. Acá adentro, como puedes ver, está en el apartado de actualización y seguridad. Y vas a poder encontrar la opción de buscar mi dispositivo. Acá simplemente lo vas a seleccionar y fíjate que necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Microsoft. Simplemente le das allí y acá vas a iniciar sesión. Y una vez que hayas iniciado sesión, ahora sí puedes utilizar la función que te mencioné anteriormente. Simplemente te vienes a actualización y seguridad y luego en buscar mi dispositivo. Acá adentro le das donde dice cambiar y verificas de que esté activado. Esto, como te comenté anteriormente, lo más común es que esté activado en tu dispositivo. Pero es una función que debes conocer. Y en caso de que quieras encontrar tu dispositivo, lo único que debes hacer es acceder a tu cuenta de Microsoft. Esto lo puedes hacer desde cualquier dispositivo. Una vez que estés dentro de tu cuenta, te vas a dirigir a la sección de dispositivos. Y vas a seleccionar el dispositivo que se te ha perdido. Y seleccionas donde dice encontrar mi dispositivo. Y de esta manera comenzará la búsqueda del dispositivo que quieres encontrar. Simplemente esperas a que el proceso termine y listo. Ya lo vas a poder encontrar sin ningún tipo de problema. Como pudiste ver, es bastante sencillo encontrar tu dispositivo mediante esta función que tiene la cuenta de Microsoft. ¿Y tú? ¿Pudiste encontrar tu dispositivo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.